Bueno, mi nombre es Hugo Paulino, soy el creador de camisetas TutiShare. Bueno, la idea viene que yo quiero hacer algo diferente. TutiShare nace para convertirse en una oción más dentro de lo que el mercado actual ofrece en cuanto camisetas depresivas. La marca te permite optar por diseños nuevos y creativos, dándole a elegir al público lo que quiere en pequeñas porciones. O sea, para que esto no se vaya a convertir en algo masivo y sin personalidad. Ya desde el comienzo, hemos impreso ya cinco diseños, de los cuales podemos ver que está Cool, I Like RB, Come Boca, Zero Coro. Bueno, ahí vemos nuestro modelo Lorraine, que está produciendo uno de nuestros primeros diseños, que son el Cool. Ahí detrás está José Miguel, con su camiseta de Come Boca. Come Boca. Bueno, la idea es sencilla, solamente lo que vamos a ofrecer es que los diseños sean limitados, o sea, que no pasen de una cantidad máxima como tienen las otras competencias. O sea, somos sin copia y sin ninguna necesidad de dañar a nadie, nada por decirlo. Así que... Tú puedes avisar eso. Ponerle música. O sea... O sea... O sea...